Me he dado cuenta que yo tengo nariz coreana, huevón. ¿Se han dado cuenta? Tengo nariz de Corea. ¿No? ¿Por qué coño se ríen? Estoy hablando en serio, pelotudos de mierda. ¿Tu nariz es de Inca? ¡Uy! ¡Uy, imbécil! Lo estoy diciendo de verdad, pendejo. ¿Qué mierda eres? ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!